Es un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Senadores con el senador Samuel Barcudi y que es otra vez un proyecto de declaración, lo que hago es tratar de hacer eco en qué consiste este proyecto y para que se le dé tratamiento. Es un centro integral para personas con discapacidad que actualmente hoy no es público y no se encuentra ningún centro con esto que solicitamos, con estas características aquí en nuestro departamento, que sea atendido por profesionales que se merecen con cierta discapacidad, no cualquier profesional es óptimo o apto para llevar adelante este tratamiento. Entonces lo que pedimos es que en el sur sea ubicado aquí en San Rafael para atender todo tipo de problemática, no solamente de San Rafael sino de Alvear y de Malargue, que se ha instalado en un centro de salud municipal para trabajar en forma conjunta, pero que dependa del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, esa es la idea, al tratar de presentar proyectos y aprobar este tipo de leyes a nivel provincial que no nos arrastren de la época del proceso, estamos hablando de inclusión y de políticas nacionales que se han aplicado en todas direcciones. Y hay una falencia aquí en el sur, sobre todo en San Rafael, donde muchas familias, habiendo un alto porcentaje de discapacidad que existe, tienen que viajar a la provincia de Mendoza o bien no son asistidos como se merecen. Entonces nosotros tratamos de reivindicar esta igualdad, esta posibilidad que se le brinda a todas estas familias en realidad para que reciban la atención y la salud como se merecen.